Soy Fede Pereira, director de Grupo Texas y el elenco Sofía, de Fundación Sofía y los quiero invitar a un hecho histórico que se va a dar este 6 de mayo, a partir de las 14.30 horas vamos a estar viendo el espectáculo de Jacinto Vera, distintos espectáculos y nosotros hacemos la vida de Jacinto Vera con algunos momentos de humor, con algunas canciones y por supuesto después seguimos compartiendo la Eucaristía a partir de las 16 horas así que ya sabés, tenés que estar en el Estadio Centenario porque vas a vivir un hecho histórico Gracias